Estos son los Baby Sec Fans Super Premium. Super tarde de juegos. Super cómodos. Super noche. Super absurdo. Descubre Baby Sec Fans Super Premium. Baby Sec, una marca de softies. Ya estamos de vuelta aquí contigo en la mañana. ¿Qué hacemos? Mira, estoy aquí en mi Easy App, viendo la verdad que todo lo que hay, por ejemplo, para el espacio de estudio y trabajo, que tiene una colección tan linda. Por ejemplo, tienen Hello Kitty, que a mí me encanta. Esta colección y productos hermosos están disponibles, ¿dónde? En tiendas Easy, en Easy.cl y también en la Easy App. Sí, pues, este año Easy tiene colecciones increíbles. Y además, puedes conseguir de todo para volver a Clases con Onda. Easy, renueve el amor por tu hogar. Easy. ¿Preparado para el regreso a Clases? Toma tu celular y envía Marzo al 4490 para participar por medio millón de pesos. Ya lo sabes, ¿ah? No dejes pasar esta tremenda oportunidad. Envía Marzo al 4490 y regresa a Clases con Chilevisión. Y en Contigo en la Mañana estamos preparados para abrirle la puerta a Clases con Chilevisión. ¡Gracias! ¡Gracias!